Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recetas HD. Mi nombre es Verónica y en este video vamos a preparar un rico y delicioso pinole que nos va a servir para preparar gorditas, atole, galletas, entre muchas cosas más. Yo sé que a muchos esta receta les recordará su infancia, así que quédate hasta el final y comencemos. Para iniciar aquí tengo un kilo o un poco más de 2 libras de maíz negro seco. También puedes usar maíz blanco, pero el maíz negro es el de la receta original y con el que queda más rico el pinole. Me lo llevo a la estufa y lo pongo a tostar en un comal o cazuela a temperatura media. Y lo voy a estar revolviendo de vez en cuando, cuidando que no se me vaya a quemar. Si tienes curiosidad saber cómo fue que se creó el pinole, aquí te lo cuento. El pinole es originario de México, pero en algunos otros países también lo preparan, aunque lo llaman de diferentes formas o le agregan uno que otro ingrediente diferente. En la antigüedad nuestros ancestros utilizaban el pinole para realizar grandes recorridos a pie, ya que esta harina posee un alto valor nutricional. Entonces ellos tostaban y molían el maíz para comerlo durante sus recorridos, poniéndolo en bebidas o así solo. En el siglo XVI, con la llegada de los españoles, usaron el azúcar de caña traída desde las antillas para enduzar lo que ellos consideraban una bebida poco apetecible, terminando así de darle forma al pinole que se conoce en la actualidad. Ellos le agregaron endulzante para que fuera una bebida más rica. Y así fue como surgió esta maravilla de alimento. Y bueno, regresando a la receta, el maíz tenemos que tostarlo por aproximadamente media hora, pero todo depende de tu estufa. Te vas a dar cuenta que está listo cuando comienza a tronar de esta forma. Ahí es el momento de retirarlo del comal para que no se queme. Ahora voy a extender el maíz dorado en una charola para que se enfríe por completo antes de molerlo. Es importante que lo dejes enfriar, porque si lo mueles caliente se humedece y no queda hecho polvo. No sé si alcanzas a apreciar bien el color que tiene que tomar el maíz, pero aquí tengo un poco de maíz que no está tostado y así puedes comparar cómo cambia el color de uno a otro. Tradicionalmente a esta receta se le agrega una estrella pequeña de anís y canela al gusto. No agregues tanto anís si estás preparando poco maíz porque le va a dar un toque de aroma muy fuerte y solo queremos que sea leve. También voy a usar uno o dos piloncillos o panela como algunos lo conocen para endulzar el pinole. Yo voy a rallar un piloncillo que pesa 150 gramos para ver si con eso es suficiente. También puedes usar azúcar regular, pero el piloncillo le da un sabor más rico. Y si te fijas, así es como nos tiene que quedar el piloncillo molido. Ya viendo la cantidad de piloncillo que es al rallarlo, yo creo que va a ser suficiente para el kilo de maíz que estamos preparando. Ahora sí, ya que el maíz se enfría, pongo dos puños de maíz en un vaso de licuadora o de jugos para molerlo. También le pongo un poco de piloncillo rallado, la estrella pequeñita de anís y un poco de canela. Lo llevo a moler hasta que el maíz se hace polvo. Antes se utilizaba un molino de mano para molerlo o incluso lo molían en metate, pero ahora es mucho más fácil en la licuadora y queda perfecto. Igual si tienes molino de mano, puedes utilizarlo. Ya que está molido, lo voy a poner en un recipiente grande donde lo voy a mezclar con lo demás. Y así sigo moliendo el maíz con piloncillo o azúcar y ahora solo voy a agregar canela porque recuerda que el anís solo lo ponemos una vez. Y ahora sí, ya que casi terminamos con todo el maíz, antes de moler la última porción, lo que yo hago es mezclar muy bien el pinole que ya tenemos. Y ya que está bien revuelto, lo pruebo para ver qué le hace falta. Entonces, si creo que le hace falta más dulce o más canela, muelo lo que yo crea que sea necesario junto con la última porción de maíz. De esta forma, el pinole me quedará perfecto de sabor. Espero que me haya explicado. Finalmente agrego la última porción de pinole y lo revuelvo con lo demás. ¡Y listo! Quiero mostrarte cómo se ve el polvo de pinole de cerca. Queda bien molido y con un aroma exquisito. Espero te haya gustado esta receta. Más adelante compartiré algunas de las recetas que puedes preparar con pinole. Si te gustó este video, no te vayas sin darle like y compartirlo con tus familiares y amigos. Te doy las gracias por llegar hasta aquí conmigo. Mi nombre es Verónica García y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!